Música Hablamos en este bloque sobre oftalmología y lo hacemos por supuesto como siempre de la mano de un excelente profesional que nos acompaña desde hace ya muchos años, que es referente en toda la zona, como es el doctor Omar Magneto y su centro de la visión, donde reúne un equipo interdisciplinario de medicina oftalmológica para solucionar cualquier problema que usted tenga, de todas las cosas acerca a este lugar cuando se trata de los ojos y en este caso le consultamos acerca de la presión ocular, del glaucoma Música El glaucoma está dentro de las primeras cuatro causas de pérdida de la visión severa Y digo pérdida de la visión severa para no decir ceguera, pero en realidad está dentro de las primeras cuatro causas de ceguera a nivel mundial ¿Por qué es esto? Porque el glaucoma es un conjunto de alteraciones que son consecuencia de la presión ocular elevada Y la presión ocular elevada no da ningún síntoma Y entonces ahí está el problema En poblaciones que no tienen, digamos, acceso a la medicina en forma fácil O en zonas como en las que nosotros vivimos y ejercemos Si no llegamos a la población informando, y esto es lo fundamental Uno de los pilares es la prevención, esto es fundamental Informar a las personas, no pacientes, porque son personas que están por la ciudad Informar a las personas que la presión ocular elevada no da ninguna molestia Y el paciente puede estar perfecto, puede ver perfecto de lejos, puede ver muy bien de cerca Puede comprar un anteojo donde quiera, en cualquier aeropuerto, en cualquier estación de servicio Cuando son un poquito más conscientes lo compran en una óptica Totalmente ¿No es cierto? Pueden ver muy bien con esos anteojos Pero el ojo puede estar siendo sometido a una presión alta Y eso va a generar consecuencias irreversibles Ahora bien, una persona se toma o se mide la presión en una forma habitual Porque se mide la presión del cuerpo, ¿no? Ya lo tiene como hábito una vez cada tanto De acuerdo a su patología, si es que la tuviese En los ojos, ¿alcanza con una vez por año de concurrir al oftalmólogo si no da síntomas? Bien, la presión ocular elevada O la presión ocular no se eleva de la noche a la mañana La presión ocular elevada habitualmente cuando está por encima de lo normal Progresa en forma lenta Este progreso es totalmente asintomático Y no da ningún síntoma Porque es como que el ojo se va adaptando a esta presión ocular elevada Entonces El daño que va generando Lo va generando en el nervio óptico Y el daño del nervio óptico Que es el cablecito que conduce todas las imágenes al cerebro Tampoco duele Y eso se manifiesta con una alteración en el campo visual Que es tan lento que el paciente no se da cuenta Entonces, volviendo a tu pregunta ¿Es suficiente una vez por año? Es más que suficiente una vez por año Yo considero que un paciente Una persona de 45 años Que está en un control oftalmológico de rutina En donde se hacen todas las pruebas y controles apropiados Que no es solamente recetarle el anteojito de cerca Sino que es medirle la agudeza visual Ver cómo coordina la visión un ojo con el otro Medirle la presión, hacerle fondo de ojo En un examen oftalmológico general Si está todo bien Con que se controle cada dos o tres años es suficiente Y con esto puedo disentir a lo mejor Con alguna otra opinión profesional Que dicen una vez por año Y a mí me parece que está bien Que algunos tengamos un criterio De una vez por año Y que otros tengamos un criterio de cada dos o tres años Lo que a mí me parece Y esto es un pilar dentro de mi pensamiento En el ejercicio de la medicina Es que no hay que enfermar a los sanos Entonces si un paciente tiene todo bien Con que se controle cada dos años está bien Ahora, ¿desde qué edad controlarse cada dos años? Pensando en el tema presión Pensando en el tema presión Es conveniente que alrededor de los 40 años La persona se haga un chequeo Con su oftalmólogo de confianza Un chequeo oftalmológico general Si hay antecedentes familiares Probablemente se lo hayan sugerido antes Pero si está todo bien Y no hay antecedentes familiares Con controlarse cada dos o tres años Es suficiente Ahora, si hay antecedentes familiares A lo mejor el médico le indica un control anual Si la presión le da en valores límites A lo mejor le dice Bueno, en cuatro o seis meses Vamos a hacer tal prueba No hay reglas Un paciente, digamos No es que a todas las personas Las tenemos que mirar igual Pensando en la posibilidad De que tenga presión Sino que hay pacientes individuos A los cuales hay que atenderlo En forma justamente individual Y a cada uno darle la mejor sugerencia posible A partir de su entrevista personal A veces escuchamos decir Me late el ojo Y no tendré presión ocular Si decimos que es asintomático Es una consulta muy común Doctor, me late el ojo Me dijeron que puede ser presión Vine porque eso me puede dañar Habitualmente esas sensaciones De que late el párpado Que titila, dicen algunos Otros dicen Me vibra el párpado, doctor Acá un poquito O acá abajo Bueno, eso habitualmente No tiene ninguna trascendencia No tiene ninguna relación Con la presión ocular Y ya que has tocado el punto Es un síntoma Un motivo de consulta Relativamente frecuente Lo que yo les digo A esos pacientes Es que si no hay Ningún otro músculo afectado Se pueden quedar tranquilos Y si hay algún otro músculo afectado Ya que altera el movimiento El parpadeo Mueve la boca Para un costado Todo eso impone Un examen Neurológico Otro síntoma Otro motivo De consulta Frecuente Que la persona Lo asocia A la presión ocular Son los derramecitos Hay personas Que se le forman Con cierta frecuencia Hemorragias En la parte blanca Del ojo Y las hemorragias En la parte blanca Del ojo Son muy impresionantes Porque sobre La superficie blanca Se ve una mancha roja Esas hemorragias Son habitualmente Intrascendentes Por supuesto Que la persona Debe descartar Que no tenga Presión ocular elevada Que no tenga Alguna otra Predisposición A tener hemorragias En el organismo Pero habitualmente Son totalmente Digamos Este No generan No tan asociadas A ningún problema Volviendo al tema Presión Y no tienen relación Con la presión ocular Volviendo al tema De la presión ocular La presión ocular Elevada Se detecta muy fácilmente La medición De la presión ocular Es muy simple Se ponen unas gotitas De anestesia El paciente No siente Absolutamente nada Y en base a eso Y al estudio Del fondo de ojo Se pueden Pedir Ciertos estudios Cuando tenemos dudas Porque tampoco Debemos tratar A cualquier A cualquier paciente Por las dudas Tenemos que saber Si realmente Esa persona Tiene lo que se llama Glaucoma Porque el glaucoma Es la enfermedad En donde El pilar El desencadenante Es la presión Ocular Elevada ¿Y cómo se trata? Habitualmente con gotas Si no funcionan bien Las gotas Hay otros tratamientos El más efectivo Cuando no funcionan bien Las gotas Es la Microcirugía En donde Se hace Una especie De ventanita Para que El líquido Que se llama Humor acuoso Tenga una vía De escape Y no genere Una presión ocular Muy elevada Y entonces Con eso Tenemos altísimas Posibilidades De regular La presión En valores Apropiados Y que no se Produzca Un daño Este Que no siga Aumentando el daño Y que se detenga Que se estabilice Porque insistimos Volviendo al principio La presión ocular Elevada No da ninguna Molestia No Asustarse Si hay antecedentes Familiares Controlarse Una vez por año Si no hay antecedentes Familiares Cada dos o tres años Hoy en día En pacientes En personas informadas En poblaciones Que están En contacto Con La prevención Digamos Desde el punto de vista Médico Se abre A la comunidad El glaucoma No es Una enfermedad Que sea Preocupante Por la frecuencia Pero no debemos Descuidar esos casos Individuales Que por confiados Pueden tener Consecuencias irreversibles Trayectoria Inversión continua Eficiencia Equipo Diferentes maneras De decir Centro de la visión Doctor Magneto Centro de la visión Doctor Magneto 25 años Cuidando su salud visual Yrigoyen Y 9 de julio Marcos Juárez Tanco do Tlaxo de Tlaxo